¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy en Informe León abordaremos la lucha contra las adicciones, concretamente el alcohol. Veremos qué papel juega la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de León para reintegrar a esas personas en la sociedad. Hablaremos también de cómo puede beneficiar a partir de ahora la declaración de la FAO a las montañas de León que se colocan como el quinto territorio SIPAM, sistema importante del patrimonio agrícola mundial. Y por último visitaremos uno de esos tesoros patrimoniales que tiene León, la sillería del coro de la Catedral. Estos son los tres temas que les proponemos hoy. Aquí comienza Informe León. El alcohol es una sustancia que convive con nosotros en el día a día, que hemos normalizado, pero que no deja de ser una droga, que causa problemas de salud, de dependencia y que en León provoca 200 muertes cada año. Muchas personas terminan sin nada por culpa de la bebida. La Asociación de Alcohólicos Rehabilitados en León les ayuda a reintegrarse en la sociedad. Una esperanza para mostrarles el camino y que vuelvan a recuperar sus vidas. Yo empecé y me di cuenta cuando decidí que el alcohol era la droga que más en marcha me daba. El problema, problema es cuando empezaron a surgir ciertos problemas personales, cuando ya empiezan a decirte que tienes un problema, que deja esto, que te estás pasando mucho. Y dentro de ti, muchas veces cuando te ibas a la cama, decías, no vuelvo a beber más, no vuelvo a beber más. Y al día siguiente estabas bebiendo. El alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida en España. Es uno de los principales factores de riesgo de enfermedad y además de ser una sustancia adictiva que puede ocasionar dependencia, contribuye al desarrollo de múltiples problemas de salud y lesiones. Aurelio es una de las muchas personas que ha sufrido un problema de alcoholismo, una enfermedad difícil de afrontar. La primera vez que acudió a terapia fue en 1992, empujado por su entorno. La primera toma de contacto fue por obligación, porque me dijeron, no, tienes que ponerte en tratamiento, porque ya está todo el tiempo esa mosca encima de ti, que te está diciendo que tienes el problema, que te estás cargando a la familia, que los niños no pueden ver esto. Y entonces me buscaron el recurso de la Asociación Provincial de Alcohólicos Rehabilitados. Y mi primera toma de contacto fue para que se callaran y me dejaran en paz. Unos meses después abandonó la terapia, convencido de que era capaz de controlarse y hacer un uso moderado de la bebida. Seis años tardó en darse cuenta de que se estaba autoengañando, que era el alcohol quien le volvía a controlar. En 1999 volvió a la Asociación para comenzar un segundo intento. Aquella vez duró tres años, pero su mentalidad tampoco fue la adecuada para superar el problema. Dentro de mí siempre estaba flotando ese tema de, en algún momento podré beber como otras personas. Que esto no era para mí el coger y mantener una abstinencia de por vida. Esa idea, la de ir a terapia para después poder beber de forma controlada, es un fallo muy común de las personas que padecen esta enfermedad y también un pensamiento erróneo que tiene la sociedad. Esto no lo estaríamos hablando si fuera de otras drogas. Si en un programa de rehabilitación de drogas ilegales dijeras, bueno, pues cuando la persona se rehabilita se puede meter una raya de vez en cuando y no pasa nada. Nos parecería, o una persona que deja de fumar, si vuelve a empezar con el consumo, a lo mejor primero no, luego tampoco, pero poco a poco va a ir incrementando hasta volver a fumar. Eso es lo más frecuente, con el alcohol igual. Aurelio abandonó por segunda vez la terapia. Empezaron las excusas y cuando se dio cuenta habían pasado meses. Volvió a caer y en 2004 tocó fondo. En ese momento decidió intentarlo una tercera vez cenarle. Eso sí, con una mentalidad diferente. Era el último clavo ardiendo que me quedaba por agarrarme. Y ves, es una de las cosas que se habla en la asociación y yo pensé, y es que tienes que dejar de ser víctima porque antes cualquier cosa siempre tenías una excusa para beber. Que si se había muerto un pájaro en la calle, que si alguien me había hecho una ofensa, que si el otro, o sea, todo tontas excusas para continuar bebiendo. Y es cuando uno tomó la determinación de dejar de ser la víctima para ser el protagonista de tu vida. Desde Arle aseguran que existe una línea muy fina entre el consumo habitual y el desmedido y que cada uno consume de manera diferente. Lo más complicado, dicen, es reconocer el problema y abrirse a los demás en las terapias de grupo. Como el primer día de colegio, en el momento que se empieza, se quita uno de encima el miedo escénico y la persona empieza a caminar. Algo más difícil cuando vienen sin reconocer todavía lo que les pasa, porque requiere ese proceso de darse cuenta, que para eso es la terapia de grupo también la primera fase, para darse cuenta de lo que me está pasando. En una sociedad como la nuestra, en la que el consumo de alcohol está tan normalizado y se empieza a dadas cada vez más tempranas, desde la asociación insisten en la importancia de medidas preventivas que deben iniciarse en la infancia. El estar a gusto con uno mismo, el saber decir que no, el poner límites, el interactuar de una manera prosocial con los demás compañeros, ese tipo de cosas, el no centrar el ocio únicamente en ir al vale, en salir de fiestas y no fomentar el deporte, en los niños y niñas. Entonces eso es una cosa muy importante que hace muy buena prevención. Lo que pasa es que muchas veces somos muy reduccionistas, reducimos el tema de la prevención a hablarles y decirles, ¡ay, qué malo es esto! No tiene sentido. Pese a que Aurelio afrontó el tercer intento desde una perspectiva diferente, al principio tuvo que convivir con las dudas. Tuve un año de muchas, muchas dudas porque no sabía lo que era vivir una vida tranquila. Tranquila. Y sí, con la ayuda del grupo, aquí en la asociación, claro, ya te incluyes, te incluyes dentro del grupo y en la asociación, participas en las actividades. Arle cuenta con un programa terapéutico que empieza con una entrevista individual para evaluar la situación del paciente, que comienza a asistir a la terapia grupal una vez a la semana, iniciando la fase de acogida. La segunda fase es de integración y la última de personalidad. Además, de forma complementaria, la asociación organiza actividades para abrir un nuevo abanico de hobbies a los pacientes. Es otra de las cosas que uno descubre en la terapia, ¿no?, en que tienes dentro de ti cosas y habilidades que a lo mejor coges y dices al principio, no, yo voy a ser capaz de esto, del otro, y te das cuenta que lo puedes desarrollar. Te vas sintiendo libre y disfrutando de las pequeñas cosas, grandes y pequeñas, que te van sucediendo en la vida y, como te decía antes, y afrontar los tortazos que te vienen. Seis años después, Aurelio completó la terapia y recibió por fin el alta, pero ha seguido ligado a la asociación desde entonces. En 2017 fue nombrado presidente de Arle. Considera fundamental mantener los lazos con una asociación que le ha permitido volver a disfrutar de la vida. Es fundamental, el mantenerte vinculado haciendo cosas, simplemente viniendo a dar una vuelta, a sentarte, a tomar un café, es algo muy importante, porque puedes tener momentos de debilidad y si llamas por teléfono o algo, siempre vas a tener a alguien que te va a escuchar y te va a ayudar para pasar ese momento tan duro que puede haber. Totalmente reinsertado en la sociedad y con la confianza plena de su entorno, Aurelio es un ejemplo, como muchos otros, de que hay vida más allá de una enfermedad tan complicada como el alcoholismo, y tiene un mensaje para todas aquellas personas que se encuentren en la situación que él ha vivido durante tantos años. Lo que le diría es que si reconoces que tienes un problema, hay un sitio y tienes una salida y que vas a ver el mundo y tu vida de una manera muy distinta. Asociaciones como Arles son la herramienta para retomar el camino y dejar atrás el alcoholismo. La montaña de León ha entrado por derecho propio en la élite del patrimonio agrario mundial, junto a las salinas de Añana, en Álava, el Valle de la Axarquía, en Málaga, la comarca del Senia, en Tarragona, y Teruel y la Huerta de Valencia. Se ha convertido la provincia en el quinto territorio SIPAM, sistema importante del patrimonio agrícola mundial en España, 10.000 kilómetros cuadrados, que suponen dos tercios del territorio provincial en el que viven más de 170.000 personas. Un reconocimiento que supone una serie de beneficios, como la mejora de la reputación de los productos. Es sin duda un nuevo atractivo para el turismo y para levantar también el ánimo de los productores. Hace 20 años, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, creó una figura de referencia mundial, el SIPAM, Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial, equivalente a los patrimonios de la humanidad de la UNESCO a nivel cultural. Este año han reconocido al sistema agrosilvopastoril Montañas de León, el quinto en España. 77 zonas del mundo poseen un reconocimiento SIPAM, cuyo objetivo es seleccionar y destacar aquellos espacios en el mundo que son singulares, específicos y que poseen una importancia mundial en virtud de valores agronómicos, agroalimentarios, paisajísticos, culturales y antropológicos. Hace dos años comenzó a fraguarse este proyecto, nacido de la iniciativa local, preseleccionado por el Ministerio y evaluado por un comité independiente de la FAO, que durante varias jornadas se desplazaron a la provincia para conocer los más de 10.000 kilómetros que reconoce este SIPAM, tercero en el mundo en extensión, que ocupa dos tercios de la provincia y el 11% de la comunidad. Alberga una tercera parte del Parque de Picos de Europa, único habitado en el continente. Siete reservas de la biosfera, cinco reconocimientos de la UNESCO y 16 figuras de calidad alimentaria. Se trata de un ecosistema único. Se ha generado en su territorio un sistema híbrido por convergencia de los sistemas colindantes. Y eso que se puede percibir de manera intuitiva, esas diferencias que hacen que León se pueda parecer mucho a Asturias, hacia el norte, pero no lo sea, se pueda parecer a Galicia, hacia el oeste, pero no lo es, o se puede parecer hacia el este y al sur a Castilla, pero no lo es. Pues bien, esa convergencia de sistemas le ha hecho único y le ha dotado de unas especiales características ecosistémicas, edafológicas, hidrológicas, naturales y antropológicas, que es lo que FAO, a través del Comité Científico Asesor Independiente, encargado de evaluarlo en un proceso muy árduo y basado en sólidos principios científicos, va a tenerlo en consideración. Con un enfoque multiproductivo, porque en él se generan productos agrícolas, productos ganaderos y productos forestales. Esa es la primera y más destacable característica que ha hecho merecedor el SIPAM, su enorme extensión y su enfoque multiproductivo, que además le permite tener una diversidad interna dentro de una unicidad. Y esto lo que hace es reflejar, además, esa enorme riqueza en la biodiversidad. El SIPAM, Montañas de León, es un territorio vivo con 97 municipios en los que la titularidad de la tierra es pública, con el usufructo de los habitantes del pueblo. Esto ha obligado durante siglos a realizar una gestión mancomunada de los recursos y las necesidades de gestión mediante el sistema de consejo, una característica muy valorada desde la FAO. Un sistema de gestión de recursos naturales es basado en principios democráticos en los que cada vecino, cada unidad familiar de cada pueblo tiene su voto y tiene su voz y tiene sus responsabilidades. Eso es una riqueza incalculable desde el punto de vista del patrimonio antropológico y está vinculado, por cuanto han adherido los expertos, al hecho de que fuera precisamente en León, donde en el año 1188 tuvo lugar las primeras cortes democráticas del mundo y por tanto se ha considerado la cuna del parlamentarismo. Hay un vínculo establecido indébidamente entre esa realidad que se dio en el año 1188 con un sustrato que ya hacía una gestión democrática del territorio y de los recursos naturales. El SIPAM reconoce la capacidad de producción alimentaria, una capacidad que en las montañas de León ha permitido establecer una dieta completa. Una dieta que es nutricionalmente equilibrada porque en este territorio se producen cereales, se producen leguminosas, se producen distintos tipos de producciones hortofrutícolas, los pimientos, las peras, las cerezas, las panas, todos los huertos propios de cada pueblo. En este territorio se producen leche y productos lácteos, quesos de gran valor y carne y productos cárnicos. Y a esto le añadimos hasta las producciones pisticolas, 4.000 kilómetros de ríos trucheros de ahí. Así que eso ha permitido tener una dieta históricamente suficiente y equilibrada y, además, autónoma. En los 10.500 kilómetros reconocidos por la FAO se encuentra la montaña central leonesa. Es solo una de las piezas del mosaico en el que se han reconocido características singulares como la sostenibilidad de la multiproducción. Es sostenible también desde el punto de vista económico porque esa biodiversidad de la que hablamos, el hecho de que la inmensa mayoría de las personas que viven de la producción alimentaria en su conjunto, ese enfoque multisectorial, hace que no haya zonas de monocultivo. La mayor parte de las unidades familiares tiene distintas fuentes de ingresos porque tienen distintas actividades. De tal manera que los ingresos familiares de esa agricultura familiar propia de este territorio se diversifican y se amplían en el tiempo. No están circunscritas a un único ingreso anual por familia derivado de un único tipo de cosecha. Desde los municipios y las zonas reconocidas en los que habitan 170.000 personas se presentaron ante los evaluadores sus puntos fuertes. En la montaña central se centraron en la participación social y en el papel de las mujeres en las sociedades rurales. Nosotros llevamos desde hace muchos años trabajando con y para los ciudadanos, para las personas que habitan estos territorios. Tenemos que ser útiles. Entonces ellos vieron a todos esos empresarios y empresarias, a esas asociaciones profesionales, pequeñas, sencillas, porque tenemos un tema importante que es el reto demográfico, y vieron toda esa cohesión social que desde hace mucho tiempo se trabaja. Y una parte muy importante fue la figura de la mujer en el ámbito rural y el poder que eso tiene para la fijación de población y también para la actividad económica de estas montañas. Las mujeres que se quedan son mujeres empoderadas, son mujeres resistentes, resilientes, con una capacidad de ir más allá de hacer un producto o dar un servicio, sino que marcan territorio y generan territorio. Una de estas mujeres es Leticia, que tras vivir en León o Lisboa decidió regresar a un entorno rural convencida de las posibilidades y bondades que le ofrecía a su familia. Me apeteció volver y sí que fue una vuelta consciente, no fue obligada por las circunstancias, pero me apetecía crear una familia en una zona rural y después del nacimiento de mi segundo hijo fue cuando ya decidí que las abejas eran lo que me gustaba, a lo que me quería dedicar, a lo que quería emplear energías y sobre todo porque además quería que mi actividad profesional se desarrollase en una zona rural, para un poco constatar que sí que efectivamente la mujer es un elemento fijador de población. Se convirtió en apicultura de primera generación y sus mieles han conseguido reconocimientos internacionales. Que eso al fin y al cabo te da una serie de energías y un buen rollo para seguir trabajando en lo mismo porque al final el reconocimiento llega. Es muy duro, pero es muy satisfactorio. El SIPAM es para ella otro empujón, que repercute no solo en su ánimo, sino en la mejora de la reputación de sus productos. Supone poner el foco en este territorio, poner de manifiesto que los sistemas productivos que están arraigados en esta zona son sistemas productivos acorde a valores sostenibles con un uso racional de los recursos, tanto de la fauna como de la flora, que estamos encravados en territorios geográficos que son testimonio de ecosistemas muy valiosos y eso hace que todos los productos que se elaboran en esta zona tengan una singularidad especial. Y este reconocimiento lo que hace también es poner de manifiesto a la hora de posicionar nuestros productos que tenemos ese sello de garantía, es decir, un extra con respecto a otras zonas o a otros productos que no se elaboran en estas zonas. Lógicamente que tú tengas un reconocimiento en un lineal o a la hora de vender un producto que te posicione es mucho más fácil a que tú lo tengas que contar, porque no tienes que contar nada, simplemente pones tu pegatina, tu reconocimiento internacional, como es el caso del territorio Xipan, y con eso ya tienes muchísimas puertas abiertas que es de lo que se trata. Un espaldarazo. Al final, los nereses tenemos que ser conscientes del valor ambiental y patrimonial que tienen las montañas de León. No lo decimos nosotros que también, sino que lo dicen organismos, en este caso Europa, que casi toda la montaña leonesa es de Natura 2000, pero a mayores organismos internacionales como la FAO o como la UNESCO han puesto desde hace muchos años y ponen desde hace muchos años a las montañas de León en el foco. La concesión del Xipan no es el final de un proceso, es el comienzo de un nuevo camino que solo se recorrerá con compromiso y trabajo de todos. Es una de las sillerías más valiosas de toda España. El coro de la Catedral de León guarda en los 76 sitiales que lo componen un espejo de la sociedad de aquel siglo XV, cuando fue creada. En ella se mezclan lo religioso con lo profano. En la actualidad ya no se utiliza por la falta de canónigos, pero sigue siendo el espacio al culto musical. En esa sillería se rezaban cantando las siete oraciones diarias. Es una de las más antiguas de España y más bellas. En 1460, Alcabildo encargaba la sillería del coro de la Catedral de León. Empezó a tallarse en 1467 para estar concluida en 1481. Una catedral como esta evidentemente requería una sillería que es monumental, como vemos, y que tiene capacidad para 76 estados, 76 sitiales que tenemos, lo cual nos indica la grandeza que hubo en aquel momento. Sirvió incluso de punto de referencia para las que se construyeron más tarde en otras ciudades del norte de España. Es probablemente por la sillería de aquí del norte más perfecta y más influyente en todas las demás, porque muchos de los obreros que trabajaron aquí, aunque solamente hemos citado dos nombres, trabajaron más, bueno, pues fueron los que trabajaron en Oviedo, trabajaron en Zamora e incluso ya en el 16 en la Astorga. De planta rectangular, con tres lados y cerrada, con una gran reja característica, era el lugar de los cantos corales donde clérigos, canónigos o beneficiarios ocupaban cada uno de los 76 sitiales. Coro, era el lugar donde los canónigos se situaban para hacer eso que conocemos como el oficio divino o la liturgia de las horas, que son una serie de horas canónicas que a lo largo del día por precepto han de cantarse. Una liturgia solemne en un coro con dos órdenes de asientos y con unas pequeñas escaleras para acceder al segundo plano más alto. No se podía concebir una catedral sin un coro de canónigos. Desde los maitines a medianoche, los laudes antes del amanecer, la prima al amanecer, la tercia allá de las 12 del mediodía, la sexta un poquito antes de la hora de comer, la nona en torno a las 3 de la tarde, tres horas después las vísperas y unas tres horas después también y antes de acostarse las completas. Toda esa serie de oraciones al día, siete, que dividen el día en una serie de fragmentos, eran las horas canónicas y corales en las que los canónigos tenían que situarse en la sillería coral para cantar una serie de antífonas, versos, salmos, responsorios. pero es sin duda la minuciosidad del trabajo sobre la madera de roble su gran valor, elementos como la crestería, las misericordias o las ménsulas. Todo tiene una funcionalidad muy bien estudiada, muy perfecta y además que indica que había una experiencia ya desde las últimas catedrales francesas y belgas y holandesas cuando se hizo esta de aquí. Yo creo que eso es muy importante. Además de la estética prevaleció la funcionalidad de un espacio capaz de proyectar el sonido en toda la pulcra leonina. Aquí habría un gran fascistol, un gran atril sobre el cual reposarían tres o cuatro libros que conocemos como liber cori, libros de coro o cantorales, unos libros de grandes dimensiones, muchos de ellos de un metro de altura por 80 centímetros de anchura e incluso a veces un grosor de unos 20 centímetros escritos en pergamino ya sea de cabra, de oveja o de vaca en caso de los de mayor tamaño. En ellos venía inscrita toda esa eucología, todo ese catálogo de oraciones para ser cantados. Es un espacio especialmente dedicado al culto musical y a la música que tiene que ser acompañante también del culto. gloria in excelsis Deo en el culto musical. Amén. Domine Deus res celestis, Deus pater omnipotens, domine fili unigenite, Jesucriste altis sile. Así la conocemos hoy en día, pero la sillería no siempre estuvo aquí. En la época de Felipe II se intentó traer hacia acá, pidieron permiso, el cabildo pidió permiso al rey, que en aquel momento tenía gran mando sobre el cabildo, y el rey no les autorizó a traerla para aquí. Todavía hubo otro intento posterior cuando un obispo dijo, y tampoco les dejaron. Se hizo para colocarla en el presbiterio, como era tradicional en las catedrales góticas francesas, y allí estuvo. Ocupaba los dos primeros intercolumnios próximos al altar, con las sillas paralelas al eje de la iglesia. Las cuatro primeras de ambos lados se cerraron en escuadra en el siglo XVI, lo que originó la construcción del trascoro, quedando así el espacio de la capilla recogido con mayor intimidad para los actos litúrgicos. Con este reportaje nos despedimos hoy, pero ya saben que este programa Informe León regresará dentro de siete días. Lo hará con nuevos reportajes. Hasta entonces sean felices. Aquí les esperamos. Adiós.